Ya llegó Ya llegó La cámara chambera Tony Unos piden guerra Otros piden paz Que quede bien grabado Estamos listos Hoy Con esta canción No queremos que nadie se me quede Si hablar venga la música Escúchalo Y este es el estilo y el sabor Y con esta canción queremos ver la pista llena Venga la música Esta noche se llama La cumbia De los adictos al texto Con esta canción Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Y no queremos que nadie se me quede sin bailar Vengan las frases locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Esta noche suena Esta noche Ya llegó mi chamba con los chaquitos Chaquitos por aquí Chaquitos por allá Grítanos con huevos Llegados mis chamangos Impamosos del barrio Poros y famosos Poras y famosas Poros y famosos Poras y famosas Esta noche suena Ya llegó La sangre son y nena A Dios le pido el perdón A la Virgen sus bendiciones Pero a ti te he pedido besos chingón Cuando hace una estación La sangre son y nena Nada más Smoky Jenny Ivancino Hugo y Lobo Siguelo Popeye Pablo Percho Belli Yonse Hernández Para Quintana y Irlanda Esa es Peñita de Lebron Adito Cortés Olivia Miches Cornelio Suárez Ellas son La sangre solinera Para que la baile soy Que, 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 que Que, 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 que Ya llegó Ya llegó Ya llegó La cámara, Chambena Tony Mi carnal Unos piden guerra Otros piden paz Que quede bien grabado Somos acción Maldita Vi I Vi Puro VIP Puro VIP Nada más Porque De Plaid Jensi Flores, Mando, Melvin, Esmeralda, Mari, Yossi, Emily, Vivi, Parashagi, Mr. Fania, Melvin Flores, Rayo Láser, Tony La Maravilla, de Genano, Jesús, Yamin Centeno, el famoso Piranda, Duena Quina Duena, ayer, hoy, siempre, mi, ay, mi, mi buena cumbia, mi buena lanza, mi famoso Del Mario, que tranza, mi famoso Díaz, Micho Mago, Tasmania, Chido Junior, Sbailey, Kiki, Soso Matano, que se arrojan, José, Miki, Avel, Yoyo, Gendito, Sin, las infamosas del barrio, Ana Deysi, Edeida, Marilín, Quinta, Yesi, Nayeli, La Lupe, Chaparita, Cindy, infamosas, no, otaquera que se encuentre hoy, puros y famosos, puros y famosos, venga, no somos chingones, somos únicos originales, de William Briggs, lo que nunca pasará de moda, Mr. Trogueso, y todos, 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 todos a bailar, venga, agua dulce, agua sanada, la manita VIP, la dulce llegada, con el chingón, puro VIP, puro VIP, chico entertainment, Jensi Flores, Mano, Esmeralda, Mari, Emily, Vivi, Rayo Láser, Mr. Fania, Jesús, y a mi Centeno, para Pirata, solamente VIP, ya llegamos, aquí estamos, Inresistibles de Nueva York, ya llegamos, no buscamos fama, pero ya nos reportamos, ya llegó la ferecita, so, 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 dinero, puro indecisible, puro indecisible, échale, ah no, ¿qué pasó, qué pasó? Ahora, ahora, organización que nunca ponga, que nunca busca fama, y ahora nos reportamos, desde la ferecita senera, de la neblita, chiquita, la comandante, la mami, lo dice Rolly Bix, de porra chiquis, desde Manhattan, Barrio, Nueva York, Puro compañero, pura compañera, ya llegó mi la comadre, la ruido del sabor, ahí está Pablito Najera, Cindy, Diana, Eliana, Alexa, y compañeras, cumbia, Cora, 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 Corazón, Tócale, que, 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 tócale, Ahora, Sae, Yosina nos protege, la briga nos cuida, tenemos sensación, sangre salinera, hasta que yo nos deje, Spocky, Jenny Calena, Lobo y Quintana, Síguenos, Iván Gilberto, José Lito, Popeye, Hugo, Ander Selfie, Johnny, Paraónico Latino, La Peñita, Olivia, Andita, Cortés, Elván y Estano, Pablo Michel, José Hernández, Marcos, Contineros de Paz, Puro cumbagoso perro, cumbagoso, para el Popeye, Sangre salinera, sangoñito, puro sangoñito, puro sangoñito, venga, Ahí va, carnal, ahí va, corre que corre, vuela que vuela, y buena mera mera, como la chambera, Tony Martínez, chambera de Nueva York, el conquistador, sonido pasionatino, solo buena música, un balazo en parro, licenciado, ahí está, en la capital del mundo, en la capital del mundo, y sin cabacho, y sin cabacho, la cámara chambera, ay mamachita, y sin travieso, sonido, gongor, ¡Es Mey de los pitufos! Pura cumberrya, pura cumberrya, pura cumberrya, pura cumberrya, y que venga el original, y todo el againero, Sabe, 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 sabe